En esta vida, a todos se nos han dado talentos. Se nos han dado los recursos del reino, de un modo u otro. A algunas personas se les ha dado la habilidad de crear riquezas. A otras no. Pero, lo que se nos ha dado, no podemos desperdiciarlo. Pero, porque nuestra recompensa por toda eternidad será lo que hicimos con lo que se nos dio y lo que sembramos para el reino. Y esto aplica con todo lo que tenemos en nuestras vidas. Porque cuando se respire el último aliento, lo que importa es lo que hicimos por el reino. Porque allí será donde tendremos el privilegio de entrar en el gozo de nuestro Señor. O, allí será donde lloraremos, clamaremos y crujiremos los dientes, porque no usamos lo que teníamos, lo que él nos dio para el reino, para él. Lo derrochamos en nosotros mismos. Vayamos ahora a Juan 16.1. Estas cosas os he dicho a los apóstoles, a los pocos que han sido llamados y que han respondido a ese llamado. Estas cosas os he dicho para que no tengáis tropiezo. Y de nuevo es la palabra escandalizo, para que no caigan en la tarampa que se les ha puesto. Y esto es exactamente de lo que Yeshua estaba hablando en Mateo capítulo 24, cuando le dijo a sus cuatro discípulos que guardaran sus palabras, que guardaran lo que le está diciendo. Que no lo olvidaran, que lo tuvieran en mente. Que el Espíritu que está en usted le va a recordar sus palabras. Lo va a recordar una y otra vez, que te lo va a traer en mente una y otra vez. Igual como yo lo hago, yo les repito una y otra vez que guarden sus palabras porque el Espíritu le está hablando, damas y caballeros. Él no quiere que usted termine llorando, clamando y crujiendo los dientes porque no entendió de lo que se trata esta vida. Él no quiere que usted desperdicie sus talentos. Él quiere que usted viva para Él, para que por toda eternidad, usted reciba la recompensa de ser un siervo bueno y fiel. Estas cosas os he dicho, estas cosas os he hablado para que no caigáis en la trampa, para que no tengáis escandalizo, para que no tengáis tropiezo. Ellos os expulsarán de las sinagogas. Los fariseos, los líderes religiosos, os expulsarán de sus lugares de reunión, de sus sinagogas. Porque viene la hora que cualquiera que os mate piensa que rinde servicio a Dios. Gracias. Gracias.